Buenas gentecilla, que tal, como estáis? Aquí Apixelados y chicos, como estáis viendo Estoy en Minecraft en una review de un mod Que básicamente añade animaciones muy, muy, muy épicas Al muñequito, muñequito Como estáis viendo, de momento no tengo nada Pero estoy pegando puñetazos tremendos Voy a ponerme una espada chicos y vamos a ver Que efectos tiene y como se ve esta pasada de mod ¿Estáis viendo chicos ese zombie? Bueno, más bien esos zombies es muy épico como se mueven Es decir, no solo cambia la forma de moverse de nuestro personaje Sino que también cambia pues la del resto de los bichos ¿Ok? Entonces vamos a ponernos en tercera persona Lógicamente no voy a ver una mierda en comparación A lo que podría ver en primera persona Pero bueno, así os hacéis una idea de las animaciones Que está haciendo mi personaje en estos momentos O sea, esto es muy épico cuando estás jugando con otras personas Porque básicamente ves en vivo y en directo La animación Y mola muchísimo No sé si os estáis fijando chicos De cómo se mueve mi personaje De cómo se mueve el resto de bichos Es decir, mola muchísimo Cambia un montón en Minecraft Me están pegando un montón de flechazos Pero no pasa nada, no pasa nada ¡Quieta señor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que te vayas! Vale, muy bien Madre mía, me han flechado toda la cabeza ¡Mirad los hombres cerdo chicos! Son pues básicamente como los zombies Pero está bastante indignado este tío Está en plan No quiero vivir, no quiero vivir Voy a poner un game mode cero Para que veáis Cómo se... Me cago en la leche las arañas ¡La araña! ¡Oh! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Buah! Es que es muy épico chicos Han cambiado bastantes animaciones Sobre todo chicos A la hora de nadar Y a la hora de volar Por ejemplo Lo estáis viendo Ya no se queda estático Sino que el personaje Se le mueven los brazos Ya es un gran avance Aunque tampoco cambia mucho ¿Ok? Entonces Pues vámonos a ir al agua Para que podáis ver A ver si este cambia El movimiento No Este es igual Este es totalmente igual Está enfadado ¡Está enfadado! Bueno pues vamos al agua El agua lo tenemos ahí Y ya veréis que El nad... O sea Lo que es la acción de nadar Está muy chula Se lo han currado bastante Cambia muchísimo Con respecto al juego ¡Oh! Parezco Jesus Christ ¡Jesus Christ! Bueno Y tres Dos ¿Estás preparados? Uno ¡Waah! Mirad como nada O sea Es que realmente está nadando O sea Es que mola muchísimo Y encima también hace Las animaciones Pues De la... De la espada Pues las hace también Debajo del agua Está muy chulo Lo que es el... El nadar ¡Wow! Sí nadar Pero es que no hay animación Alguna en el juego original A la hora de... De nadar Por lo tanto La verdad es que se aprecia muchísimo Mirad como va lento Mirad como va lento ¡Oh! Me cuesta La vida moverme Mola muchísimo Chicos Las malditas acciones Y las malditas animaciones Esto le da... Le da vidilla al juego Le da vidilla al juego La verdad Me gusta muchísimo Y bueno chicos Tenéis el enlace en la descripción Para que os lo bajéis Simplemente tenéis que meterlo En app data En la carpeta de mods E instalar el forge De todas formas En el enlace que os voy a poner Tenéis las instrucciones Para que os lo podáis poner Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Comentad Compartidlo con todos vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego gentecilla! ¡Muchas gracias!